Hola, muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con el Lola hace rato que no lo traíamos así que nos vamos a echar una partidita vamos a jugar con Jin hace rato que no jugamos con Jin creo que la ultima vez que jugamos jugamos con mi fortuna pero esta vez vamos a jugar con Jin así es este cabrón va a ir por el medio si a mi me gusta ir por el medio va a ser complicado este hijo de puta porque creo que tiene una cerbatana y te tira con esa cerbatana es un cabronillo un cabroncillo bueno fíjense que nos han tocado todos los demás jugadores de arriba han elegido todas mujeres y de abajo mezcladito el asunto así que bueno vamos a ver que pasa vamos a esperar que cargue puede hacer que podamos elevar a Jin muy rápido de nivel como hacemos a veces no sale a veces no sale pero vamos a ver si podemos hacer daño en ataque y velocidad de ataque y velocidad de ataque velocidad de movimiento también ya cuando mejoramos todo eso hacemos daño en ataque y velocidad en ataque ya de ultima se pone muy muy mortal aparte tira el covete ese que el ataque especial que tiene está muy bueno también bueno yo elegiría perfecto perfecto ya nos venimos por acá bueno este cambio de arma chispa chispa y mas masca fuego si este de la trampa tengo las mejores intenciones como te lo dije el cabrón viene por el medio hijo de su buena madre bueno este se vino por el medio también que onda contigo cabrón y 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 cambio de arma vamos a y no creo que me hagan daño y 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 vamos a usar esto para llegar más rápido no saco mucho a la concha de su madre me están atacando todos hijos de puta que hijos de puta que son me quedo a defender me quedo a defender total si me matan me matan puta muy lejos cabrón me va a atacar me va a atacar el cabrón si me acerco mucho a no ser que se retire pero no creo que se retire el cabrón a ver si te puedo te puedo casar ahí te muero, te muero, te muero nooo, que pelotudo avanzó sola, avanzó sola avanzó sola bueno vamos a usar la corrida esta va a llegar más rápido como tardan estos dos para para regenerarse guarda montar guarda montar guarda montar Oh ya viene, ya viene, ya viene Ya viene el cabrón A ver si logra venir para acá Lo atrapo Ah, hijo de puta Ahí te atrape, te atrape Oh, se me escapó Hijo de puta Trape, te atrape A ver si te mato Joder, re mi puta Si, vamos Perfecto, eso me gustó Uy, 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 que no me mate Ahora si, ahora si que entraron más refuerzos Ah, me mato Bueno, vamos a ir acá ¿Qué vamos a hacer? No siempre esto 2600 2600 Esto es chico Va a costar un huevo Legendario Bueno, ya tenemos la para la mejora Otra de poquito Ah, se ven en el capoche ¿Qué haces acá? Uy, retirada, retirada Voy a tener que venir acá Retirar un chico Bueno, compramos lo que dije Esto Mortal Uy, el enemigo está muy cerca acá Bueno, vamos a usar la velocidad en movimiento Y bueno Vamos a ahorrar para Para el daño en ataque Pero, pero sombra Bueno, no sé No sé No sé No sé No sé Pues No puedo No, no bueno la trampa la tenemos a nivel 5 importante eso uy 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 el re loco ese a ver si te mato cae, 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 cae ay no cayo bueno no importa me quedé combatiendo ahí al pedo nomas pensé que caía vamonos a comprar daño en ataque comprar ahí está perfecto hemos matado en repetidas ocasiones al del medio y se nos cruzó otro y lo chingamos también perfecto vamos a usar este para llegar más rápido vamos por esta torre vamos hacemos un poquito más de daño importantísimo eso vamos a ver oh la agarramos y está acá entre todos ah la mate yo perfecto vamos a venir acá que no han tirado la torreta todavía vamos a ayudar a esta sembrando el caos llegaron los refuerzos uy 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 retírate, retírate ahora sí, ahora sí, ahora sí engramo perfecto 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 vamos a seguir contando moneditas por acá para para poder seguir comprando daño en ataque me interesa eso muchísimo buenísimo me iba a retirar pero ya llegaron los refuerzos genial bueno, seguimos seguimos avanzando a ver si podemos tirar esta si tiramos esto va a ser importantísimo vamos a ver si, vamos uy está el loco este uuuh este saca cantidad no importa es lo que buscaba que me dejara culo para arriba compramos compramos uuuh por tres daño en ataque genial bueno acá veo que tenemos una torreta por este lado vamos a ir a tirarla vamos a ir a reforzar para el ataque por este sector un yab del otro lado ya la tiramos así que no no haría drama vamos a velocidad de movimiento porque llegue más rápido jim ok ya está vamos vamos ahí está ahí está perfecto un enemigo por acá mira quién tenemos acá a ver si te mato cabrón tengo de hijos ese cabrón vamos a ver si tiramos esta torre uy un enemigo, un enemigo, un enemigo retirada, retirada no tiene mucho nivel pero mejor si viene para acá ahí está uy hijo de puta el perro no tiene nada de nivel el cabrón pero nos hizo cagar bueno que no teníamos mucha energía tampoco entonces queda la torre del centro y la torre sobre donde estábamos combatiendo porque la otra la habíamos tirado nosotros así que ya tenemos por cuatro, esto nos brinda 40 en daño en ataque así que tenemos 80, 120 160 en daño en ataque es una brutalidad y 160 200 en daño en ataque si compramos uno más si compramos uno más vamos a tener 200 en daño en ataque que locura ay no disparés para otro lado cabrón perfecto perfecto muy bien seguimos mejorando vamos a ver si encontramos no encontramos a nadie de momento si se la tiramos de una no cae hijo de puta oh este hijo de puta bueno mate uno el otro quedó que cabrón este hijo de puta siempre me tiene de hijo siempre me gana el cabrón para colmo me agarra siempre que estoy como es en las últimas y Bueno, menos mal que el equipo va empujando bastante bien. ¡Yuhuu! Estos se vienen. Acá los tenemos. Perfecto. Perfecto. Seguimos subiendo de nivel. Muy bien. Estamos a nivel 14. Nada mal, nada mal. ¡Uy! Ahí está el cabrón, ahí está el cabrón. ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Ah! Se me juntó este cabrón ahí y el otro se me escapó. ¡Qué hijo de puta! Bueno, último daño en ataque. Compramos. Perfecto. 200 daño en ataque. Vemos qué pasa. No puedo tirar esa torreta. ¡Chí! Dejate de joder. No la puedo tirar. A muerto un aliado. A muerto un enemigo. ¡Estoy loca! Tengo un certificado médico y todo. Esto no lo han sacado los muchachos. No sé si será esta. No, no. Pero sí. Ya derribaron las dos torretas. Perfecto. Ya no le va a quedar mucho. Vamos. Ah, ya están combatiendo acá contra el inhibidor. Vamos a ver si llegamos. Bueno, ganamos. Realmente. Muy linda la partida. Nos vemos en la próxima chicos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.